Hola amigos de Multimedia UP, soy Ana Victoria Gómez y hoy vimos la película de 600 millas y nos encontramos ahora con Christian Ferrer, el protagonista, y le vamos a hacer algunas preguntas. Primero que nada, bueno, en esta película es muy importante la construcción del personaje, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso para llevar a cabo la película? Pues bueno, el proceso fue muy de la mano de Gabriel, ¿no? Vaya, empezando un poco como el actor debe de ser un poco moldeable, ¿no? Cada director es un animal y cada animal se mueve de diferente forma. Entonces empecé por ahí, Gabriel es un director que quería ver un cine real, ¿no? Sin tanta faramalla, sin señalar, sin tanto esto que vemos mucho en el cine. De hecho, la frase que utilizábamos cuando algo no nos parecía es, parece de película. Entonces nos basábamos a partir de ahí, ¿no? Creamos un personaje desde la parte humana, ¿no? Realmente no es como, vamos a construir un personaje con una psicología, no. Es un personaje que quiere ser aceptado simplemente por un grupo de personas, por su familia, por amigos. Y lo que le va a costar eso es pasar armas de los Estados Unidos a México, ¿no? Y bueno, en este círculo pues obviamente es muy violento y lo peor de todo es que él es ajeno a toda esta violencia. Entonces todo el tiempo está ocultando a quien realmente es, ¿no? Es un tipo que está descubriendo que es homosexual, que le es ajeno a esta violencia. Y qué sucede cuando por un pequeño incidente pues termina en una camioneta con Tim Roth, ¿no? Entonces ya era una premisa interesante. Realmente el trabajo fue mucho más en el set, por así decirlo, ¿no? Porque el guión de repente, yo recuerdo el guión de una forma muy distinta a lo que vi en pantalla, ¿no? Siempre sale una cosa distinta, pero en este caso fue más, ¿no? Porque de repente había cosas que por coherencia no funcionaban. Entonces cambiaba muchísimo la dinámica. Y eso me gustaba, porque entonces te permite jugar. Y eso es mucho más divertido para un actor. Y, bueno, regresando un poco a la historia. Pues bueno, este pequeño incidente hace que los dos crucen y mantengan una relación durante 600 millas. Y que poco a poco se van a ir dando cuenta de que no son tan diferentes, ¿no? Y que la única forma de que salgan vivos de ahí pues va a ser confiándole uno en el otro, ¿no? La necesidad humana y demás. Entonces, pues sí fue un trabajo complejo porque de repente estar en un coche con 10 mil luces frente de ti sin poder ver nada. De repente tener a un grupo de gente alrededor del coche que dependen, o sea, su seguridad depende de ti. Hablando en inglés con Tim Roth, actuando, sí es muy complejo y es muy cansado, ¿no? Entonces, dije, si yo no tengo, si yo no llego a tener esto bien amarrado y bien unido, me voy a volver loco, ¿no? Y aparte de que es una película que como se cuenta en tan poco tiempo, debes de saber de dónde vienes para saber a dónde vas, ¿no? Vengo de dónde, pues aquí vengo de llorar. Entonces, el tipo debe de venir más agitado buscando esa coherencia otra vez. Entonces, sí fue un trabajo muy minucioso, de mucho empeño, de mucha colaboración, pero de mucho juego también. Pues sí, te iba a preguntar de las complicaciones, pero ya nos contestaste muy bien. Entonces, ahora te voy a preguntar como espectadora, más que nada, al final de la película todos nos quedamos en shock con lo que le pasa a tu personaje. ¿Tú qué sentiste? O sea, ¿cómo cuando leíste el guión? A lo mejor que te enteraste que se iba a terminar. Pues yo, a mí lo que me gusta es como dejarle a la imaginación eso a la gente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? La gente opina una cosa u opina otra para no arruinárselas. Pero, pues se volvió muy... Habló mucho, hablaron mucho de ello en la Berlinale, ¿no? Sobre qué pasó al final, había gente que preguntaba y nosotros decíamos... Yo creo que el objetivo dramático se cumplió, se contó lo que se quería contar. Y ya. Que cada quien saque su deducción de qué fue lo que pasó, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no? Porque es cuando realmente la gente se involucra. Si no le interesa, pues entonces quiere decir que no conectaste con el público. Pero cuando pasa eso, pues bueno, quiere decir que sí conectaste con el público. Pues bueno, muchísimas gracias. Ahora, si quieres invitarlos a todos a ver tu película. Pues bueno, invito a ver 600 Millas, una película de Gabriel Ripstein. Mi nombre es Christian Ferrer. Protagonista o uno de los protagonistas de esta película. Porque el otro es Tim Roth, nada más ni nada menos. Y pues bueno, disfruten la película y yo se las puedo recomendar. Es ampliamente recomendable. Vayan a verla. Yo también se las recomiendo. Muchas gracias. Sigan sintonizándonos aquí en la cobertura oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.